¿Alguna vez te has preguntado cómo era el cerebro de nuestros antepasados? Pues bien, los investigadores del CENIE han encontrado algunas respuestas fascinantes. Han estado estudiando un cráneo de Homo erectus que tiene 1,5 millones de años de antigüedad, y han descubierto que su tamaño es más reducido de lo que se esperaba para este tipo de homínidos. Pero lo más interesante es que no presenta rasgos distintivos del género humano, lo que sugiere que aún no hay una frontera clara en la evolución del cerebro humano. De hecho, la morfología cerebral de este cráneo se asemeja a la de otras especies como los australopitecos. ¡Espectacular!